Hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente al Rincón de Atzo, lugar de podcast y video podcasting del Grupo Sociedad y Estado, asociado al Grupo de Estudios Latinoamericanos GEL, que participan en el Centro de Estudios Históricos y el INUS, Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, Instituto de Doble Dependencia con la Universidad Nacional de Mar del Plata y el CONICET. Con nosotros la licenciada Diana Duarte, docente del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, directora del Grupo Sociedad y Estado y directora ejecutiva de la página web Aportes de la Historia, administrada por dicho grupo. Buenas tardes, Diana. Buenas tardes, Carlos. Y la acompaño yo en calidad de partener, que soy profesor del Colegio Nacional Arturo Ilia, dependiente de la Secretaría Académica y docente del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, en la dirección Max Vanobar Duarte y de manera remota los productores ejecutivos Francisco Colona y Juan Cruz Oliva Pipia, todos alumnos Diana de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy es martes 8 de septiembre del 2020 y nos encontramos en los estudios Buenavista Social Club. Como ya saben, pueden encontrar los 17 primeros capítulos del Rincón de Alzo en el canal de YouTube de Aportes de la Historia y en Spotify. Si me permitís, Diana, parroquiales, quiero agradecer al doctor José Mateo y a la doctora Ana María Ferreira, que han tenido la enorme amabilidad de publicar en la revista EJES, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Me tendría que parar acá, pero bueno, no puedo. Por el ascendente entre Ríos, ¿no? Exactamente. El artículo en el cual recuperamos nuestra labor desde 1985, en lo que fue en sus comienzos el proyecto ClioBike y que derivó en la web Aportes de la Historia. Así que José, Ana, muchísimas gracias por esta oportunidad para que otro público nos pueda conocer. Hoy, Diana, continuamos con el tratamiento sobre Nueva Francia, el segundo capítulo, a partir del proceso de conquista y colonización de Francia en el actual territorio del Canadá durante el siglo XVII. En www.aportedelhistoria.com.ar encontrarán fuentes traducidas por nosotros sobre Nueva Francia y varias citas de autor de fragmentos de capítulos. Y como siempre decimos, sería, Diana, interesante que al menos algún fragmento pueda llegar al aula para poder comparar y observar similitudes y diferencias. Bueno, me han pedido, por favor, que amplíe lo que yo dije al final del primer capítulo sobre los surones. Pero recuerden que yo soy el partener. Pero bueno, como lo han pedido, voy a hacer una pequeña ampliación. Tanto los colonizadores, comerciantes y religiosos franceses dependieron de su habilidad para aprender y adaptarse a las costumbres de las primeras naciones y sus relaciones sociales, políticas y económicas, tanto de los surones, algonquinos y de los siroqueses. Especialmente, ¿qué los unía, Diana? El comercio. ¿Y qué los separaba? La guerra. Es muy importante el rol de los comerciantes y religiosos como antropólogos inocentes en el siglo XVII. Las descripciones detalladas que nos han dejado nos permiten una aproximación bastante exacta, Diana, de estas sociedades. Los surones, como dije en el capítulo anterior, formaban una confederación. La tribu del oso, la tribu de la cuerda, la tribu del ciervo y, por último, la tribu de la roca. Y tenían un trato relativamente cordial con sus vecinos, algonquinos, petunes o neutrales. Tantiburones como algonquinos tenían contactos con los neutrales, que eran una confederación de pueblos siroqueses. Los surones fueron los tempranos pobladores de la región de Ontario. Como productores eran hábiles agricultores, tarea realizada por las mujeres, salvo por la limpieza de los campos que estaban en manos de los hombres, cuya labor además consistía en la caza, la pesca y la exploración de nuevos territorios. Lo que los surones no pudieron producir en casa, lo adquirieron comerciando con tribus vecinas o lejanas. Una red de senderos o caminos de tierra firme conectaban las aldeas uronas a una distancia de más de 300 kilómetros de Ana. Más allá de los límites de Uronia, se conectaban con numerosas sociedades como los Yushekanox en Pensilvania. Este tráfico comercial sorprende por el volumen y la demanda. Los surones vendían sus propios productos, maíz dulce, redes, cuerdas, a los pueblos vecinos, pero también actuaban como intermediarios. El pedernal, el tabaco, las pieles de arnilla negra se compraban a los neutrales, a los eries y petunes, y algunos se revendían a los pueblos algonquinos del norte. Durante sus viajes, los surones encontraban la comida que necesitaban cazando y pescando. Además, dejaban reservas de comida a lo largo de la ruta y llevaban consigo harina de maíz tostada, conocida como sagamita, una especie de alimento concentrado listo para comer, que es riquísimo. Lo que más llamó la atención a los franceses era la red comercial de los hurones, y se decidieron a usarla. Este intercambio entre los hurones y, como dijimos, excedía este marco al alcanzar a los algonquinos y llegar a los siroqueses, pero decir que los hurones comerciaban con los algonquinos es una enorme simplificación. Los algonquinos comerciaban tanto con la tribu de la roca, el oso, la cuerda o el ciervo. Eso sería lo más correcto. Eso fue lo primero que comprendieron los franceses. Uno podía negociar con los hurones, pero debía entender que los tratados eran diferentes según se firmara con la roca, el oso, la cuerda o el ciervo. Una maraña diplomática a la cual prestaron mucha atención los franceses. Quien abriera Diana una ruta, tenía su exclusividad y las otras tribus debían pedir permiso para transitarla. Eran los jóvenes quienes en verano realizaban expediciones para encontrar nuevos territorios. La roca tuvo al principio el monopolio de comercio con los franceses a partir de 1609, ya que fueron los primeros que establecieron relaciones con estos y luego lo compartieron con la tribu del oso. Diana, esta especialización en el comercio tuvo en muchos aspectos una influencia en el funcionamiento interno de la sociedad aurona. Aunque, y esto es muy importante, la igualdad siempre había sido la regla con respecto a los productos de la agricultura, la recolección, la caza y la pesca entre los hurones, de la roca, la cuerda, el oso o el ciervo. Esto, Diana, no sucedía con los derechos de propiedad sobre las rutas comerciales, ya que sólo, como dijimos, beneficiaba a los propietarios de dichas rutas. La costumbre hurona concedía al descubridor de una nueva ruta comercial, derecho sobre ella para él y su linaje. Sólo el descubridor tenía derecho a usar la ruta y cualquier otro debe obtener su permiso para hacerlo. Este permiso se daba a cambio de regalos valiosos, que después lo vamos a explicar. Los hurones adquirieron prestigio social de dos maneras. Primero, por su capacidad de comerciar y, como dije anteriormente, segundo, por su habilidad para mostrar coraje en la guerra. Aparte de la cuestión del privilegio, sin embargo, otros signos de desigualdad simbólica aparecieron entre las relaciones entre los hurones mismos y otras sociedades cuando practicaban el comercio. Te voy a dar un ejemplo. Los hurones se casaban con mujeres algonquinas para sellar alianzas comerciales, pero no al revés. Los intercambios comerciales también se caracterizaban por numerosas fiestas. Cuando eran invitados por los hurones, los algonquinos comían la comida ofrecida por los anfitriones. Pero cuando los algonquinos eran los anfitriones, los hurones traían su propia comida. Es como me dijo una vez una alumna, se llamaba Capper entonces. Exactamente. Por último, la lengua de los hurones era la lengua del comercio. Algunas tribus algonquinas, como los nipones, que invarnaban en territorio de Uronia, eran bilingües. Mientras que los hurones nunca lo fueron. En otras palabras, aunque el principio de igualdad siempre prevaleció en el plano material en la sociedad hurona y al parecer entre los socios comerciales, las fuerzas latentes que conducen a las relaciones de subordinación ya estaban presentes antes del contacto con los franceses y no posteriormente. Que esto es una gran discusión de la historiografía franco-canadiense. Más tarde, el comercio de piel jugaría con esta contradicción y activaría las fuerzas latentes que destruirían esta tradición ancestral de igualdad. El comercio de Ana también se practicaba en zonas peligrosas fuera del control de los hurones. En estas condiciones, el comercio tenía que adoptar formas que disiparan cualquier incertidumbre y amenaza de hostilidad. ¿Cómo podía uno asegurarse de que su socio comercial tenía buenas intenciones? Básicamente, la respuesta estaba en la exhibición de la generosidad recíproca. Los tipos de cambio eran estables, fijados por las costumbres y parte del acuerdo comercial convenido. Nunca se planteó la cuestión del regateo o de la mezquindad. Esto habría revelado intenciones sospechosas. El comercio, por lo tanto, tenía lugar en una atmósfera de generosidad. Voy a darte un ejemplo. A hizo una muestra de prodigalidad poniendo así a B en deuda. B devolvió el regalo 100 veces poniendo así a A en posición de deudor. A su vez, A se vio obligado a mostrar gran generosidad a B y así sucesivamente. Dar más era demostrar la amistad y la voluntad de mantener buenas relaciones. Por no hablar de establecer una reserva de crédito para el futuro. Si un socio comercial dejaba una reunión debiendo esa deuda, se olvidaría en la siguiente. A largo plazo, el equilibrio se restablecería. A corto plazo, la preocupación por mostrar una generosidad excesiva actuaba como una precaución contra el trato duro, que era una fuente de fricción. La sociedad urana, ahora me voy a referir a la sociedad urana, como la mayoría de las sociedades iroquesas, era matrilineal y matrilocal. Es decir, su sistema de parentesco se basaba en la ascendencia materna y el hecho de que el nuevo cónyuge se fuera a vivir a la casa de su esposa lo comprueba. El sentimiento de pertenencia al clan tiene prioridad sobre la pertenencia a la familia nuclear. Si, por ejemplo, algún miembro masculino de la unidad familiar fallecía, lo criaban los tíos. El clan reunió a todos los descendientes de un antepasado común. ¿Quién era el antepasado? Una abuela. Una aldea incluía gente de varios linajes. Como el matrimonio era exogámico, es decir, que tenía lugar entre personas de diferentes clanes, era imposible que todos los miembros de un clan vivieran en la misma aldea. En Uronia Diana, las relaciones sexuales prematrimoniales se consideraban normales desde la pubertad. Y las chicas eran tan activas como los chicos en tales relaciones. En esta etapa, las relaciones sexuales no eran exclusivas. Cuando una joven se quedaba embarazada, elegía entre sus amantes con quién quería casarse. Aunque los padres jugaban un papel importante en la elección del cónyuge, no podían imponer la voluntad. Era la voluntad de la mujer. Cuando los jóvenes estaban de acuerdo, los padres del chico hacían un regalo a los padres de la chica. Si lo aceptaban, la pareja convivía durante varias noches en una especie de matrimonio de prueba. Tras lo cual, la chica era libre de aceptar o rechazar al marido. Solo cuando ella aceptaba, sus padres organizaban una fiesta de matrimonio para las dos familias. Una vez casados, y sobre todo después del nacimiento de un niño, las parejas de Uronia se hacían monogámicas. Si no había niños, estaba la institución del divorcio, que era muy fácil. El derecho al divorcio también se aplicaba a las parejas con hijos. Pero en estos casos, se daba más raramente porque los parientes y amigos trataban de salvar el matrimonio. A veces la esposa repudiaba a su marido. No el hombre puede repudiar a la mujer. Generalmente por su incapacidad de proveer. En lo que respecta a los niños, la partida de su padre biológico significaba simplemente la desaparición de un proveedor. Dado que la función cultural de la paternidad era asumido por los tíos maternos. El divorcio no tenía el mismo impacto emocional en las familias nucleares en los sistemas de filiación patrimonial. O sea, era menor en el caso de los algonquinos, hurones, petunes. Como los héroqueses y la mayoría de los algonquinos, los hurones tenían un profundo respeto por los niños. Nunca, bajo ninguna circunstancia, golpeaban a un niño o infligían cualquier forma de castigo corporal. Eran extremadamente pacientes con los jóvenes. Los europeos se escandalizaron a ver la forma indisciplinada en que los hurones criaban a sus hijos. Y los hurones se horrorizaban igualmente al saber que los europeos abofeteaban y golpeaban como azotaban a sus hijos. Digamos, acá hay dos temas también que causaron muy fuerte impacto en los franceses, que es el tema de la tortura. Que se practicaba con los enemigos en la guerra. Yo creo que todo esto que estamos diciendo, y discúlpeme, vuelvo a insistir en reiteradas oportunidades, está muy bien plasmada en la película Mantone. Esa es una película que, bueno, uno tiene que hacer varias vistas y tener varias relecturas, más cuando va comprendiendo el sistema de relaciones que había entre los hurones o entre los algonquinos y los hurones y entre los algonquinos, los hurones y los héroqueses. Y después las relaciones que van a plantear con los franceses. Con respecto, Diana, al contacto entre los hurones y los algonquinos con los franceses, le pido por favor que recuperen los contenidos del piloto número 2, llamado King and Year, donde Diana analizó el texto de Bruce Trigger. Y su relación con las misiones jesuíticas, en la cita de texto, la llegada del evangelio de Del Miquelon, que se encuentra en la página de aporte de la historia. Bueno, Diana, te cedo la palabra y discúlpame estos minutos. No, por favor. Es muy interesante el tema porque, por supuesto, uno puede ver, refiriéndonos a Mantonegro, uno puede ver una película sin tener por qué saber el contexto. Y se entrega a mirar la película, pero cuando uno tiene una pequeña carga de información histórica, la mira y la lee de otra manera. Así que es bien interesante. Bueno, como dijimos en el capítulo anterior, nosotros dejábamos algunos temas de costado. Los lateralizábamos porque teníamos, o sea, Nueva Francia es muy rica. Dijimos, bueno, no vamos a hablar de cuestiones institucionales, de fundaciones. Nos referimos al clima social, a la estructura social. Pero hoy sí tenemos que incorporar y abordar, vamos a verlo de esta manera. Una parte, si queremos, un poquito de encuadre, de contexto de cómo se llega a Nueva Francia y cómo se administran estos territorios. Si queremos una rápida lectura institucional, porque en esta ocupación del territorio hay una especie de comunión o de matrimonio institucional, porque la autoridad laica política está directamente relacionada con la presencia de la iglesia. O sea, el uno no está sin el otro. Por lo tanto, vamos a ir primero por la parte de lo político. Luego nos vamos a acercar un poco al rol de la iglesia. Y finalmente, para cerrar un poco con lo que vos señalaste, porque por supuesto todo esto está pensado en función de un medio para poder sobrevivir. Y ese medio para poder sobrevivir es la piel del castor, en líneas muy generales. Así que ahí vamos a abordar la cuestión del comercio, porque va en relación con lo anteriormente citado. Dale, dale. A ver, para hacer una síntesis, ¿no? Vamos a señalar lo siguiente. En el siglo XVI, Francisco I de Francia, le encarga al elegante y explorador Jacques Cartier viajes de reconocimiento. Por lo cual, entre 1533 y 1541 se van a realizar tres viajes, para decirlo así de una manera muy general. ¿En dónde van a estar focalizados estos viajes? Por supuesto, en lo que es el Golfo del río San Lorenzo, el río San Lorenzo en sí mismo, hasta la llegada de la isla de Montreal, que se encuentra navegando el río San Lorenzo aguas hacia adentro. En el siglo XVII, evidentemente, Francia encara una crisis, no Francia, Europa en general. Hay mucho escrito y mucho hablado y mucho confrontado y peleado cerca de la crisis del XVII para ambas orillas del Atlántico, tema sobre el cual acá no vamos a abordar. Pero lo cierto es que estamos frente a un arma fundamental dentro de la economía, que es el mercantilismo. Y Francia decide retomar una política colonial utilizando como una de sus herramientas este mercantilismo. O sea, todo el andamieje teórico que había producido este mercantilismo se va a llevar a la práctica. Se va a llevar a la práctica y se piensan en estos territorios y ahora con un lineamiento y un objetivo de colonización. Nosotros sabemos muy bien que en todas las experiencias, hasta las dos más grandes, que son la hispana y la portuguesa, siempre estuvo esa primera aproximación de carácter factorial modular y después pasamos al proceso de colonización. Acá hay algo parecido. ¿Sobre qué territorio? ¿Sobre qué áreas? Bueno, el río San Lorenzo, Golfo, río San Lorenzo, los grandes lagos y toda la zona del Mississippi. Es lo que señalábamos en el mapa, en el postcat anterior, ¿no? Se hacía una especie de triangulación entre ese río hacia, mirando hacia el Atlántico. En 1608 se va a fundar Quebec. Cabalier de la SAI, que es un explorador, va a descender por el río Mississippi. En 1682 va a llegar a la desembocadura del río y en nombre de Luis XIV va a tomar posesión del país al que va a denominar Luisiana. Sí, donde hoy está la ciudad de Nueva Orleans, la tan bonita y tan castigada por... Por aquel desastre meteorológico. ¿Qué sucede? ¿Cuál es en realidad el formato? Y acá aparece algo que se llaman las compañías privilegiadas. Específicamente compañías privilegiadas de comercio. Ahora les podemos explicar un poquito. Dale, dale, dale. Las compañías privilegiadas de comercio no fueron eficientes. La verdad, no lograron cumplir con sus... O si se plantaron un objetivo, los lograron algunos cumplir escasamente y otros directamente ni los cumplieron. Y fueron, de alguna manera, suplantadas por una administración típicamente colonial. Al mejor modo metropolitano. ¿Qué significa eso? Un gobernador, un lugar teniente general del rey, intendentes obispos y consejos soberanos que serían una similitud o análogos a lo que eran los parlamentos regionales franceses. Entonces, para 1674 hay una acción directa del Estado. El Estado se propone ocupar y darle formato administrativo a estos territorios. Enrique IV, Richelieu y Colbert pensaron en hacer del Canadá una nueva Francia. Realmente iba a ser una nueva Francia. A ver qué cosas se podían y no se podían llegar a nueva Francia. Por lo tanto, lo que buscaron fue impulsar el poblamiento europeo. Las compañías recurrieron a los alistados, o sea, quien quería inscribirse para venir a colonizar. Quienes, después de trabajar tres años para la compañía, iban a recibir tierra y una primera provisión de fondos, o sea, algo de metálico, de dinero. ¿Cuáles eran las condiciones? Debían mantener las buenas costumbres, conservar la vida comunitaria y observar las máximas reglas de la religión. Exactamente. Acá hay una cuestión. Si todo esto se observa y se requiere, es porque en el lugar de origen no se cumple. Y acá vamos siempre con aquella cuestión de que el interior rural de Francia tenía una pátina de cristianismo, diríamos, muy superficial. Con lo cual ponía en duda el comportamiento de sus miembros. Más que llevar las buenas costumbres, es ir ahí para recuperar las costumbres. La costumbre que se habían perdido. A tal punto de que hay distintos cronistas de época que señalan cómo precisamente quienes vos acabades de escribir, los surones, los petunes, observaban con cierto grado de asombro la forma en que se comportaban los franceses. Les generaba un temor. Un sector de agricultores van a ser radicados en el valle de San Lorenzo, pero que van a combinar la agricultura con el comercio de pieles. Y ahí está la fuente de riqueza, de conflictos, de acuerdos, de ambiciones, fuente de todo eso. Y de desacuerdos. Y de enormes desacuerdos. Se va a construir, se va a generar una población mestiza, dentro de los cuales vamos a encontrar a los famosos corrieres du bois, que son los corredores de bosque. O sea, van a ser ese enlace, van a ser los traficantes mestizos que van a convivir entre el mundo nativo y el mundo europeo. Pero, para los que son más viejos, muy viejos, así onda como nosotros, existía una serie allá lejos y en el tiempo, de la década, creo que del 60, que uno la vio en blanco y negro, hasta cuando la pudieron repetir, que era Daniel Bum. Por supuesto. Con el gorrito de casa. ¿Sabe la de accidentados que terminaban en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, hoy Cava? Porque los varones... ¿Ese y Kung Fu? Claro, los varones tendían a intentar treparse a las ramas de árboles. Y otra cosa también, más salvaje. Más salvaje, bien. Esas compañías de comercio privilegiadas concedieron dominios, o sea, tierra, a gentilhombres franceses, que específicamente eran de origen Normando y Breton. Ah, ah, ah. Quienes llevaban, tenían la obligación de llevar consigo a un grupo de artesanos y campesinos. Entonces, los gentilhombres iban a ser los señores, de los cuales hablamos en el poca anterior. Y los artesanos y los campesinos van a pasar a ser los colonos. Los protestantes tuvieron prohibido el ingreso a Nueva Francia por temor a una secesión en el territorio colonizado. Pero estuvieron haciendo algunas cuestiones en Luisiana, ¿eh? Claro, lo que pasa, o sea, nosotros pensemos, no es nuestro objetivo, pero hay que retrotraerse a los conflictos de religión que padecía Francia y era de suponer que esa prohibición iba a estar más que latente acá. Esto, de alguna manera, se convirtió en un obstáculo, no para los protestantes franceses, para el desarrollo y la consolidación, en el hecho de la necesidad de inversión y de crédito. Tema viejo y remanido cirosaito. ¿Por qué? Porque los ricos armadores y comerciantes hugonotes no pudieron ingresar a Nueva Francia. Y el comercio de piel. Es más, o sea, esos hugonotes buscaron, sabemos muy bien que buscaron otros destinos, otras tierras igualmente llegaron a América, pero no bajo el auspicio de Francia. Por otro lado, ¿no es cierto?, los jesuitas crearon reducciones indígenas cerca de los grandes laos y de alguna manera como tratando de, no sé si, controlar, contener a esos gentilhombres, aquellos señores que muchas veces, de veces, lo sabían que tendían a alejarse un poco de lo que era el buen comportamiento cristiano. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque empezaban a observar el señuelo que se utilizaba para poder atraer y comerciar las pieles de Castor, que era entregar bebidas alcohólicas a los indios. Y de alguna manera se convirtieron en custodio de esa situación, de ese contexto. Claro, como vemos en Nueva Holanda, eran armas y bebidas alcohólicas. Y bebidas alcohólicas. Y tabaco también. Tabaco. Y tabaco. Para 1663, había un total de 2.500 europeos, de los cuales 800 estaban radicados en Quebec, asentados en Quebec. Pero para fines de ese mismo siglo, o sea, casi 35 o 38 años más tarde, la colonia poseía 12.000 habitantes. ¿Producto de qué? ¿De la inmigración? No. Producto del mestizaje. El Estado, entonces Francia, de alguna manera, articuló una lógica económica basada bajo los criterios de Colbert para tratar de evitar, bajo cualquier punto de vista, la salida de metálico de las arcas reales. O sea, el ABC del mercantilismo. Y entonces es ahí donde aparece esta noción, esta idea de las empresas privilegiadas. Que por eso yo pedí un asterisco recién cuando hablamos de empresa privilegiada de comercio. ¿Puede llegar a sonar? El maestro Omar Bloch dijo que no todo es comparable en la historia. Que la historia comparada merecía ser una disciplina aparte. Pero cualquier cosa que suene parecido con la realidad es pura coincidencia. Las empresas... No me dejan acotar nada. Se los puedo asegurar que me tienen prohibido. Prohibido. Las empresas privilegiadas se generaban a partir del Estado. ¿Para qué? Para encargos específicos. Monopolio sobre la venta de un producto determinado durante un tiempo determinado. Claro. Mercado interior garantizado por un sistema de tarifas aduaneras protectoras y de impuestos internos. Y prohibición de ingresos de mercancías extranjeras. O sea, es antes de vivir con lo tuyo. Exacto. Es antes de vivir con lo tuyo. O sea que no han inventado nada. No, no, no. Es casi una política mercantilista podríamos suponer eso. Hoy, el sí. Bueno, no digo más nada. Nada. Basta. ¿Qué tipo de productos? Porque acá estas compañías privilegiadas podían estar vinculadas o a bienes o a servicios. O sea, nosotros sabemos lo que significa tener el monopolio sobre un tipo de actividad o un tipo de producto. Que es como, vulgarmente, en la actualidad se llama cazar dentro del zoológico. Sí, sí, sí. Bien. Por ejemplo, estaban bajo la protección lo que se denominaban manufacturas reales. En pequeños talleres. Y acá hay toda la teoría acerca del artesanado. De un producto y en un lugar estipulado. O sea, dentro de Francia se determinaba que una región tenía bajo su protección de la corona la elaboración de algún tipo de paño, de textil, de encaje. Una zona. Por ejemplo, león con la lana. Es un clásico. Pero había otros productos. La loza. Bueno, la lana, los paños, como dijimos recién. La producción de gobelín. No sé, había algo paradigmático del mundo francés eran sus gobelinos. Las herramientas. Luego estaban las sociedades comanditarias. Que eran las que la conformaban. Era un binomio. Fabricante-mercadero. O sea, el que la fabricaba parte tenía la protección del Estado para solamente él poder comercializarlo. No es que el artesano producía los platos y los platos se los pasaba un comerciante, después el comerciante no. Quien vendía también, por el caso loza, por poner un ejemplo, era también el propio fabricante. Pero el Estado, a su vez, se asume él mismo como mercader fabricante. ¿Y qué es? En la producción de armas. Eso era, vamos a decirle, una compañía privilegiada reservada al ejército francés. Solamente. En este contexto, lo que se conoce como la compañía de los 100 asociados, le decían asocié, es una compañía privilegiada. Pero ¿quién la piensa? La piensa el cardenal Richelieu en 1628. ¿Por qué se denomina de esa manera? Porque la compañía privilegiada la van a conformar 100 socios. Que van a hacer aporte de capital. Pero lo llamativo es que de esa nómina de socios, cuando uno la revisa, la mayor parte de ellos eran nobles y funcionarios de la corona. O sea que, en realidad, era una compañía privilegiada con más tinte estatal que tinte privado. Había algún que otro, por supuesto, aporte privado. ¿Qué se propuso la compañía de los 100 asociados? Colonizar y dominar el comercio en Nueva Francia. ¿Qué era Nueva Francia para la compañía de los 100 asociados? Acadia, Canadá, Terranova y la Luciana francés. ¿Qué atribuciones iba a tener? Monopolio del comercio a perpetuidad. Las coronas muy dudosamente daban privilegios. Nosotros sabemos que los privilegios se podían dar por una vida, por dos vidas, por tres vidas. Pero a perpetuidad, evidentemente, acá está el sesgo estatal. El comercio de pieles, la prioridad del comercio de pieles durante 15 años, la obligación de instalar 4.000 colonos en la costa, defender el territorio y dedicarse a la conversión al cristianismo de los indígenas. Ahí está su cartilla de presentación. Entre 1629 y 1635, Jean Plain fue el teniente de la compañía. Y por lo tanto, sacerdotes e intendentes van a comenzar a gobernar en forma conjunta. La compañía encontró numerosas dificultades. Primero, luchar con los vecinos británicos. Y sus aliados, los hiloqueses. Y los hiloqueses. Bueno, porque ahí hay todo un entramado. Primero con los holandeses. Hiloqueses holandeses, ingleses hiloqueses. En 1631 tuvieron que buscar, esto no era fácil, pero tuvieron que buscar nuevos inversores que estuvieran dispuestos a arriesgar capital. La compañía tuvo que ceder parte de su monopolio a subfiliales de esta compañía de 100 asociados. O sea, eran, hoy diríamos en términos modernos, especies de pequeñas franquicias de la misma compañía. Porque era la única manera de poder, de alguna manera vos lo que estabas haciendo era aumentar el paquete accionario. Una cosa muy común de cualquier compañía. Trata de captar capital, ¿qué haces? Emitas acciones de otras clases. Pero captaron inversores a través de esta idea. Los inconvenientes siguieron creciendo. ¿Por qué? Porque va, va, Francia va a tener que encarar la famosa guerra de los 30 años frente a los ingleses. Y a eso hay que sumarle la guerra que se va a sostener contra los siroqueses por el comercio de pieles. Especialmente a partir de 1650. Las finanzas de la compañía nunca se llegaron a recomponer, a pesar de ese impulso de capital que se le dio ahí hacia el final, para que, finalmente, en 1663, Luis XIV disolvió la compañía y retoma él, como Estado en persona, la colonización de Nueva Francia. Entonces, para que tengamos una idea, la compañía de los 100 asociados no deja de escapar en su magnitud a este esquema de compañía privilegiada. Entonces, recién hacíamos referencia que intendentes y sacerdotes tuvieron que mancomunarse para administrar las colonias. Entonces, acá tenemos que hacer una referencia a la iglesia en Nueva Francia. Es un importante peso que tuvo la iglesia. La colonia y la iglesia en el proceso de colonización. Y en este sentido, vamos a navegar un poco a través del texto de Eccles, de la traducción que tenemos en el libro que coordinó Carlos. La corona y la iglesia no eran una sociedad novedosa. Sucedía en el propio territorio francés, más iba a suceder en el territorio colonial. Como dice Eccles, tanto la iglesia como la corona se fijaron grandes objetivos, pero obtuvieron pequeños logros. Bastante cruel, dura la afirmación. Los indios desde un principio estuvieron deseosos de los intercambios con los franceses. Pero con lo que no estaban de acuerdo, en lo que no confiaba, eran en entregar sus almas a los hombres vestidos de negro. Eso parecía ser innegociable. A eso hay que sumarle que en forma en el vecindario teníamos a los anglos, a los escoceses y a los iroqueses, que no dejaron de ser un obstáculo muy serio para el acceso a los fuertes peleteros. La iglesia, entonces, no solamente fue un instrumento de evangelización en el territorio, sino que también fue un agente de inmigración. O sea, no solamente la comunicación asociada, sino que la iglesia también era un instrumento que fomentaba la inmigración. Los jesuitas, la orden de los jesuitas, obtuvo importantes donaciones de acaudalados devotos franceses, que serían para nosotros lo que son en el mundo hispano las grandes hermandades, en donde se aportaban sumas muy importantes de dinero. Y de la sociedad secreta cristiana, la compañía del santo sacramento, que era una especie de versión de ejército de salvación, versión católica, si lo queremos traducir. Esta compañía del santo sacramento es la que va a financiar el asentamiento en la isla de Montreal. A ello se debe, en realidad, esa llegada. Los jesuitas trajeron trabajadores para despejar las tierras de los señores y poder asentar la población europea. Acordémonos lo que dijimos en el podcast anterior, que se necesitaba aproximadamente un año y medio para poder desmontar el bosque de una hectárea de tierra, para después poderla poner a producir. Entonces, ahí recordémonos ese contexto. Y que era tierra muy pobre. Y encima, una tierra pobre y fría y dura. Con el permafrost, eso sí que es un problema. Los relatos de que los arados de madera se rompían y había que apelar a los arados de hierro demuestra la dureza que tenía ese suelo. A medida que fue aumentando la población, el clero se tuvo que dedicar más a cuidar a los colonos franceses que a los propios indios. O sea, que su esfuerzo que tenía que estar destinado a evangelizar a esos futuros nuevos cristianos, estaba más para controlar a los viejos cristianos. Por su lado, los jesuitas buscaron que los indios quedaran integrados en las comunidades de Montreal y Quebec, pero no terminó de ser exitosa el objetivo, porque en realidad ellos siempre volvían al bosque. Porque preferían sus medicinas, preferían sus curanderos, preferían sus sistemas de creencias y preferían su educación. Exactamente. En realidad, esto de que tuvieran que cuidar más a los viejos cristianos, tenía que ver con que la Francia rural del siglo XVII era más pagana que cristiana. O sea, que el paganismo viajó al nuevo mundo. Sí. Mezclado. Y se conectó. Y se conectó, exacto. Y se conectó con esas prácticas americanas, con lo cual todavía forjó conductas que cada vez los alejaba más de la iglesia, no los acercaba. Vos sabés que, para que descanses un poco y tomes este, en Manto Negro hay unas discusiones muy interesantes a nivel teológico, donde el padre Lafor es interrogado por los algonquinos sobre numerosas cuestiones, especialmente qué pasaba cuando uno se moría. ¿Qué se van a encontrar allá? Y él le decía, no, no se van a encontrar con nada, van a estar ahí en una nube y van a estar con Dios. Y le preguntaban a los algonquinos, ¿y hay tabaco? No, porque no es necesario. ¿Y hay mujeres? No, tampoco, no es necesario. Hay bebida. Hay bebida, no. Entonces entra a mirar entre ellos y la única manifestación hacen como de desconsuelo. Ni siquiera de enojo. Hasta que un día quien lo acompañaba, Daniel, le dice, bueno, pero lo que vos estás planteando es ridículo. Es mucho más elaborado la concepción que ellos tienen de la muerte que la que tienen cristianismo. Le dice en un momento, Lafor le dice, las ideas de ellas son infantiles y las nuestras, le dice, este carpintero que quiere ser jesuita, son tan infantiles como las nuestras. Este, sí. Pero además de esta cuestión del paganismo, había otro temor en los propios jesuitas y era alejar la herejía calvinista. Porque la sospecha era que había lecturas prohibidas y ocultas. Y que muchos eran hubo noticias. Entonces, nosotros sabemos que, bueno, uno podía manifestar que seguía creyendo y escribía al papa y todas esas cuestiones, pero siempre estaba ese temor oculto. O sea, que pensemos nosotros, más pagana que cristiana, la herejía calvinista, y a eso le sumamos algunas cuotas de prácticas americanas, con lo cual es cierto, se convierte en una situación bastante preocupante. Claro, es un cóctel explosivo eso. Para poder abordar esta situación, lo que se necesitaba en realidad era un clero educado y uno supone, bueno, no hay otro modo. No, lo que pasa es que así como tenemos una población rural más cercana al paganismo que al cristianismo, los relatos de época, que esto no va a tener un cambio hasta que no se produce la reforma, era que ese clero del interior de Francia, de las zonas más alejadas, dejaba bastante que desear. O sea, hay memorias en donde sitúa que había poblados que a lo sumo dos veces al año podían llegar a tener misa, que más de una vez en los caminos laterales de los bosques se encontraban a los sacerdotes pasaditos de copas, durmiendo a la intemperie. O sea, era un cuadro en el continente con lo cual eso se buscó revertir al momento de emigrar hacia Nueva Francia. Me estoy acordando de la conferencia de Reina Pastor en el año 87 en la Universidad de Tandil. Llovía tanto, éramos cuatro marplatenses y Reina contando estas cuestiones. Estas cuestiones. El clero que finalmente va a arribar a Nueva Francia va a ser un clero muy educado y muy motivado. Porque precisamente van... No solo de la orden jesuita, Diana, sino de otras órdenes que llegaron a la paz. Sí, 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 de los sulpicianos también. Sí, 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 sí. Porque van a ser miembros que van a estar reclutados de familias distinguidas francesas. O sea, ya no es ese clero vinculado al campesinado interior de Francia. En el caso de los varones, los sacerdotes, sí, van a ser jesuitas y sulpicianos. Y en el caso de las órdenes femeninas, van a venir hermanas ursulinas y la congregación de Notre Dame. Que van a... Lo que van a atender van a ser precisamente los hospitales. O sea, van a ser órdenes hospitalarias. Eso sí, tanto para hombres como para mujeres en el tema clero. Debía ser un clero activo, comprometido. No un clero contemplativo. O sea, un clero que viniera a estudiar teología y enclaustrarse a hacer votos de silencio. No, se necesitaba un clero de acción cotidiana. Además, tenían que ser... No sé si utilizar la palabra valientes, porque, digamos, especialmente los jesuitas sabían que donde eran capturados o mal recibidos, eran torturados salvajemente. Los dejaban vivos para que volvieran a las áreas urbanas de Nueva Francia para que vieran lo que eran capaces de hacer. Muy valientes, pero bueno. El rey, por supuesto, es el que va, el que nombra al obispo para Nueva Francia. O sea, en esta relación política entre monarquía e iglesia. El clero era evaluado por el intendente y por el consejo soberano. Quedaban pautadas las funciones que debían llevar adelante el clero y los funcionarios. Del 100% del presupuesto que manejaba la iglesia, un 40% lo aportaba la corona. ¿Se entiende? Del 100% del 100% del presupuesto de la iglesia, un 40% lo aportaba la corona. En 1608 había 308 clérigos en Nueva Francia, que representaban el 2,2% de la población. En 1712 va a haber 1,200 clérigos, que ya van a representar el 1,6% de la población. Para 1759 van a quedar 200 clérigos para una población que va a estar estimada entre los 75.000 y 80.000 habitantes. O sea, ya estamos hablando mediados del siglo XVIII. A Nueva Francia, dice Eccles, no hay que verla como una teocracia. Si uno quiere ver una teocracia hay que mirar a Massachusetts, dice Eccles. El clero fue escaso, se repartió en una geografía y un clima totalmente adverso. Los habitantes en algunas zonas recibían misas solamente, hay veces, cuatro veces por año. Se llegó a crear un seminario en Quebec, que era gratuito. Los niños tenían que tener 10 años para ingresar el seminario. Pero, ¿qué sucedía? Las familias de los habitantes, de los colonos, necesitaban esa fuerza de trabajo. Entonces, entre enviar a un niño a un seminario y tenerlo en el núcleo familiar como fuerza de trabajo, se quedaba en la familia como fuerza de trabajo. Para mediados del siglo XVIII, las cuatro quintas partes de los sacerdotes, o dicho más fácil, el 80% de los sacerdotes eran nacidos en Canadá. Ya no eran europeos. Y eran reclutados, así como se había hecho el inicio, dentro de las familias más destacadas en Francia, este clero había sido reclutado dentro de las familias más destacadas de Quebec y de Montreal. Y además manejaban todas las instituciones escolares. Que es la punta del principio del reclutamiento. Precisamente, los sulpicianos crearon una escuela de niños en Montreal y un hospital. Las ursulinas habían creado una escuela de niños en Quebec y en Trois-Rivières. El sistema de educación se dividía en ocho grados, en lo cual se instruía en lectura, escritura, latín, catecismo, civilidad, contratos y aritmética. El hospital en Montreal se logró crear y se mantuvo con los generosos aportes de un rico mercader que fue Jean Charon. Él mantenía a su costa el hospital. En ese hospital se recibían huérfanos, lisiados, ancianos y débiles. Fue muy importante en la época de las epidemias, Diana, que asolaron de una manera dramática y estrepitosa a todas las primeras naciones y a muchos franceses también. En Nueva Francia existió la caridad y de una manera muy sostenida e importante, cosa que así no se ve en la Francia europea. Nueva Francia fue un territorio donde la caridad tuvo un peso muy, muy importante, a tal punto que señalaba que los niños que quedaban huérfanos, sobre ellos había una gran dedicación y se los mantenía en estos hospitales hasta los 18 años. Se los educaba, se los alimentaba, se les enseñaba un oficio. Que en una comparación muy dura que hace Eccles, dice, en Francia era al revés. Los niños, por una cuestión de balanceo, especialmente cuando escaseaba el hambre, prácticamente se los dejaba abandonados su suerte, porque eran más bocas que alimentar. O sea, buscaban una regulación demográfica a través del casi infanticidio. Nueva Francia no, o sea, cobijaba a ese individuo hasta los 18 años. La religión, efectivamente, dice, aglutinó a Nueva Francia. Hubo, efectivamente, durante el siglo XVII y el siglo XVIII, un clima religioso, pero no tan piadoso como hubiesen deseado. Y en realidad, un poco, esta cuestión, dicen, conspiró, de alguna manera, la relajación de las buenas costumbres, dado de que permanentemente hay agentes externos y está esta convivencia y este mestizaje, amén de un propio comportamiento que no es nuevo para Nueva Francia, sino que venía siendo arrastrado desde Francia. Este es un poco el rol que cumple el clero, entonces, como para balance, ¿no? O sea, ese primer clero que llega es un clero reclutado dentro de las mejores familias francesas, educado, muy contemplativo. El clero que venía a Nueva Francia no podía ser, tenía que ser de acción, o sea, de trabajo. Vinieron tantos órdenes masculinas como órdenes femeninas. Las femeninas están vinculadas fuertemente al tema de los hospicios, de los hospitales. El presupuesto que percibe la iglesia, un 40% lo aporta la corona. A su vez, la iglesia también hay que tener en cuenta, tenía tierras propias que le eran entregadas por la corona y que las explotaba, y los ingresos que generaban, a su vez, alimentaban ese presupuesto que sostenían. El obispo era nombrado por el rey, pero a su vez tenía que entrar en control con el intendente y el lugar teniente y el consejo soberano de cada sector. Tuvieron un rol importante, ¿no? Como el que hubieran deseado, ¿no? Teniendo en cuenta las conspiraciones laterales que tenía esta religión. Sospechas de herejía calvinista, paganismo traído desde las tierras originarias y convivencia con las culturas americanas y el influjo de la presencia de escoceses, de ingleses y de holandeses como vecinos cercanos. Dicho esto, vamos a pasar a hablar un poco de la actividad que motoriza todo esto de lo que venimos hablando. O sea, dijimos, los 100 asociados como las compañías anteriores, ¿cuál era su objetivo? Colonizar y comerciar. Los jesuitas van a comerciar lo que producen en sus territorios, en sus señorías. Entonces, vamos a hablar del comercio a través del libro hermoso de Shem sobre comerciantes, comercio y comerciantes en Montreal. En Montreal. Acá hay una cuestión que tenemos que acordarnos, que yo señalé en el postcard anterior. Diferenciar a Quebec de Montreal. ¿En qué sentido? Acordémonos. Quebec es el centro del comercio de importación. O sea, a Quebec llegan las mercaderías importadas desde Europa. Pero el centro del comercio peletero es Montreal. Para diferenciarlo. O sea, Quebec es la importación de productos europeos. Montreal es el centro del comercio peletero. Dicho esto, vamos a hablar sobre Montreal en general con alguna alusión a Quebec. La escasez de dinero, otra vez nuestro problema común, no impidió los intercambios. Y existió, dice de Shem, lo que se llamó el estándar castor. O sea, era como una especie de termómetro y en función de ese termómetro el estándar castor era lo que medía y le daba más dinamismo o estancaba el comercio. Reglaba los valores de venta y de compras con las manufacturas u otros productos naturales. O sea, el castor en relación a otros productos del lugar o la piel de castor en relación a lo que se traía de afuera. Qué bueno eso. Tampoco le impidió que no existiera metálico, tampoco le impidió a los comerciantes que pudieran diversificar sus inversiones. Porque nosotros sabemos que a lo largo de todas las experiencias coloniales de América y acá ponemos a todas las experiencias, el comerciante diversifica. Porque el comercio puede traer grandes satisfacciones, pero un día te puede traer una gran quiebra. Sí, sí. Entonces, en el siglo XVII, el 80% de las pieles de castor se exportaban. El 80%. El resto quedaba para alimentar un tráfico y un comercio interno. En 1664, con la caída del precio, va a haber una caída de precio de las pieles que va a durar aproximadamente una década, hasta 1675. Se perdió el equilibrio entre lo que se exportaba con lo que se importaba. ¿Por qué? Porque en realidad se exportaron más pieles de las que se necesitaban. Entonces, una cuestión, una regla básica de oferta y demanda. Vos ofertas mucho más de lo que demandas, el precio cae, obviamente. Y, de alguna manera, se libera a los agentes que podían participar del negocio. O sea, se deja de regular. Entonces, cualquiera comerciaba, cualquiera introducía pieles. Y eso redundó en que era una baja del precio. O sea, salvando las diferencias y la temática. Cuando Brasil era el único oferente de azúcar, cuando le aparecieron tres competidores más, ¿qué pasó con el precio de azúcar? Se derrumbó. Punto. Listo. Esto es igual. En 1706, se consiguieron mejores precios de las pieles en Albany que en París. O sea, pagaban mucho mejor una piel de Castor en Albany que en París. Es más, en París, el precio que se pagaba por la piel de Castor era el 50% de lo que valía en Albany. Albany era Fort Orange. Fort Orange. ¿Qué fue lo que nosotros marcamos el otro día cuando se subía por el río? Uno podía ir directo. Uno va por el Hudson, llega hasta el último Albany, que era el último fuerte holandés. Seguía hacia el norte, iba hacia Montreal, o se iba hacia el oeste. A los grandes lagos. O sea, imaginemos qué tipo de mercado se está generando, o sea, hacia Europa partían muchos cueros, muchas pieles de Castor, pero pensemos en el rol que tenía en Albany. Hay una explicación que la pone entre paréntesis de Jack. Es como que en un momento la industria del paño de la piel de Castor, porque ¿para qué se usaba la piel de Castor? En América tenía una utilidad, pero en Europa tenía otro, que era generar ese paño que se utilizaba para la industria del sombrero y para las grandes capas. Entonces parece ser que hay un momento en que ese mercado queda como saturado. Y no era un gran mercado. Claro. Y aparte porque era un mercado de características suntuarias. ¿Por qué? Porque a partir del surgimiento, perdón, a partir de la introducción de la piel de Castor, hay una diferenciación en el sombrero. ¿Por qué? Porque la gorra o el sombrero, como lo quisiéramos llamar, hasta este momento era de lana indistinto, tanto fueras noble, rico o pobre. Y a partir del Castor, el rico, el noble utiliza artefactos de piel de Castor, el pobre, el campesino, se hace una borra tejida de lana. Breguel, el viejo, en los cuadros. En los cuadros, exacto. La inestabilidad del precio de la piel de Castor hace que se dirija el interés hacia otro tipo de pieles y de cuero. Entonces el Castor no va a ser el único. ¿Y cuáles otros entran? La piel del ciervo, del alce, de las marsopas, del caribú y del manatí. Sí, entran a competir con la piel del Castor. Como dijimos, hay un punto en donde las pieles de Montreal van a Quebec, porque en Quebec lo van a intercambiar por productos importados. ¿Cuáles son esos productos? En el caso de los textiles, van a llegar productos de lana, de lino, ropa, ropa de cama. En el área de la herrería van a llegar herramientas, tornillos, clavos. Muy importante. Fundamental. ¿Por qué? Porque acordémonos que va a haber una industria naviera muy importante. Para las viviendas eran clavos de madera que se producían. Pero para los barcos eran clavos de hierro. Armas. Llegaban mosquetes, pólvora y municiones. Los cargamentos de municiones hicieron época, por lo que dicen los cronistas de época. Y cuando no lo podían entrar los franceses, lo entraban los holandeses. O sea, los franceses lo vendían a los holandeses y los holandeses lo ingresaban por el Jackson y ahí hacían el intercambio. Exactamente. Ahí no había compañía privilegiada, digamos que había. Había otro tipo de circuito. Artículos de vidrio, cuentas de vidrio, caireles. Me fascinaban a los algonquinos esas cosas. Bueno. Cuentas de vidrio, espejos, vasos y copas de distintas calidades, por supuesto. En una especie de misceláneas entran agujas, peines, cepillos, colorantes, baratijas, que es lo que nosotros llamaríamos hoy billutería o lo que los españoles llamaban chafalonería. Que eran adornos de latón, de cuentas de cerámica, ese tipo de cosas. Muy importante para el wampum que es el intercambio eso. Dentro de las bebidas, vino y brandy. Alimentos varios, zapatos, suecos especialmente. El sueco no es un tema menor porque es el calzado por excelencia de los campesinos. Exactamente. En una tierra tan fría y tan helada era necesario el sueco. Los productos europeos, como era de esperarse, llegaban con un precio que era el doble de lo que costaban en Europa. Los beneficios, dependiendo la época y la llegada del barco, podían llegar a ser seis veces el precio inicial de llegada. Esta diferencia, porque nosotros tenemos que pensar, es el doble cuando llega y sobre lo que llega lo tenemos que multiplicar por seis veces más. No es raro este aumento. Pensemos nosotros, de lo que tenemos mayor conocimiento, cómo se incrementaban los precios a través del tráfico, en el caso hispano, cuando en el sistema de flotas y galeones, sabemos que nosotros hacía Panamá, Portobelo, Cartagena, Lima, Interior, Buenos Aires. Por lo que apareció el... Tucumán, entra en Chile, Tucumán, entra en Buenos Aires. Bueno, ahí tenemos dicho, por ejemplo, por Garabaglia para el caso del Caribe y dicho también para el caso de Sudamérica, en que los precios, desde su salida hasta la llegada, se podían multiplicar hasta por 11 y hasta por 13 veces su precio original. O sea que bastante piadoso acá es, si sumamos el doble más seis es siete veces. Claro, el flete siempre fue muy complicado. El flete y la intermediación. Sí. Vieja triquiñuela del comercio. El intercambio de las pieles en Francia se hacía por dinero en efectivo. En cambio, el intercambio de las pieles de Castor en el resto de Europa se hacían por productos. ¿Por qué en Francia se hacía con dinero? Porque necesitaban tener esas liras tornezas que después se transformaban como moneda de la propia Nueva Francia. Por eso, en uno lo hacían de una manera, o sea, para Francia era con dinero para poder traerlo a la colonia y en el resto de Europa lo intercambiaban por otros productos. El éxito del intercambio en tierra canadiense dependía de la política de vínculos y regalos con las naciones originarias. O sea, mantener ese flujo de abastecimiento de pieles solamente iba a través de esa diplomacia muy exquisita. Cuando preparamos el podcast con Diana, hay otras lecturas, pero los europeos nunca quisieron imponerles la forma de tratados, ni políticos ni comerciales, a los hurones porque no les interesaban los hurones. Ahora sí les interesaban los hurones cuando los franceses utilizaban la práctica que tenían ellos. Y todo se orientó a ordenar los tratados en torno a esa forma. Y uno cuando ve los tratados, no es un tratado entre potencias europeas o entre casas comerciales. No, es un tratado bajo la ley hurona, o con la forma hurona, o algonquina o iroquesa. Las relaciones de intercambio, dice Deschamps, van pasando por distintas etapas. Entonces, entre 1642 y 1668 es lo que se conoce como la participación de la población local. Pensamos que esto es un sistema que lo van tratando de ordenar, porque uno cuando lo lee y lee distintos textos, uno se imagina, no digo una especie de caos incontrolable, pero hay muchas variables que hay que ir ordenando. Entonces dice, bueno, en esta etapa se caracteriza por un mercadeo menor, intercambios directos con los propios traficantes y con los indios, permite la subsistencia hasta que con el tiempo se va a ir concentrando en las manos de los comerciantes locales. O sea que en un principio cada uno va trapicheando con el que conoce y el que tiene más cerca. En un siguiente paso, entre 1668 y 1681, es lo que se llama la etapa del caos, dice Deschamps. ¿Por qué? Dice, si bien se comienza a sistematizar la comercialización, intentan corregirlo con qué? Con reglamentos, con impuestos, con modalidades y con agentes habilitados. Pero los protagonistas de la etapa anterior no se resignaron a quedar excluidos de los intercambios. Especialmente, ¿quiénes no quieren quedar afuera de eso? Los soldados. Tenían una parte, porque acordémonos, cuando vimos la parte de sociedad, el ejército en general tenía una cuota de privilegios especificada. Y estaban en los fuertes, en frontera. Bien. Con lo cual lo que se observa es que hay como un contexto de desorden. Entre 1681 y 1700 se organiza el sistema. ¿Qué significa organizar el sistema? Que lo que se va a organizar es el tráfico en sentido hacia el oeste, no hacia el Atlántico. O sea, lo que se está organizando es tierra adentro, lo que busca armonizarse. Había que finiquitar con el contrabando de pieles a través de Albany. Y ahí se quiere dar un corte. Se organizan 25 permisos de tráfico. ¿Quiénes van a recibir esos permisos de tráfico? Oficiales del ejército, viudas, señores y comerciantes que tenían trato directo con los traficantes. O sea, empezás a acotar la cantidad de agentes que pueden estar en este tipo de tráfico. Y entre 1700 y 1725 es la etapa de lo que se llama la consolidación gradual. Los viajeros, los voyagers, se incrementan hasta llegar a 300, hacia 1727. Fue una segunda generación de jóvenes colonos nativos que se van a dedicar al tráfico de pieles. Se va a consolidar un vínculo muy fuerte entre los oficiales del ejército y los comerciantes. ¿Por qué? Porque los oficiales necesitan dinero para consolidar sus privilegios y su posición. Y los comerciantes necesitan la autoridad para entrar en los territorios y poder comerciar. O sea, que uno se servía del otro mutuamente. Nosotros dijimos, y con esto vamos a ir dándole cierre, al principio que escaseaba el efectivo en Nueva Francia. Por lo tanto, ¿qué nos queda? El crédito. Y este crédito va a tener distintos medios o sistemas. El crédito no es solamente que yo te fío, te puedo fiar mercadería, te puedo adelantar metálico, te puedo adelantar un bien, te puedo adelantar un servicio. Y De GEM hace esta pequeña columna de síntesis. Dice, por ejemplo, los voyagers, los traficantes del movimiento que había en Montreal, ¿no? Medido a lo largo de tres años, hace creo una tabla él. De todo ese movimiento económico, el 60% era en pieles. O sea, si dijéramos, eso es el PBI de Montreal, bueno, el 60% era en pieles. Los oficiales militares y las familias más acomodadas representaban el 11%. ¿Y en qué lo aportaban? En efectivo. Luego vamos a tener artesanos que pagaban con su trabajo, o sea, con lo que sabían hacer. Después teníamos artesanos que pagaban con sus artesanías. O sea, el carpintero pagaba con su servicio de carpintero, pero vos podías tener el herrero que te hacía herramientas. Entonces, él te pagaba con herramientas. Y tenías los campesinos que pagaban con qué? Con lo que producían en el campo. Artesanos más campesinos representaban el 29%. Entonces, si nosotros nos fijamos, ¿cuánto queda en efectivo del 100%? Un 11. O sea, que el 89% restante, ¿qué era? Era un crédito que circulaba en especies y o en servicios. Los comerciantes de Montreal, aproximadamente los 20 más importantes, que son los que va a controlar The Shem, dice que de su capital total había dos rubros que eran los más importantes. O sea, nosotros sabemos muy bien. Agarrás los testamentos, sus libros de cuenta y ves más o menos cómo tienen organizado su capital. Cómo estaba organizado su capital sobre dos rubros fundamentales. Uno era Pieles y el otro le traje cambio. Ese era el capital de estos... La mayor parte de sus operaciones eran de corto término, dentro de la colonia. Ahora, guarda. Hacia el oeste, estos comerciantes de Montreal articulaban con comerciantes coloniales, de vieja data. Y hacia el este, por supuesto, comerciaban con comerciantes franceses que tenían vínculos indirectos con firmas capitalinas, o sea, con firmas francesas. Entonces, un comercio en donde tiene un objetivo muy preciado que es la piel. Pero a partir de eso se genera toda una lógica y un circuito de intercambio. Escasea el metálico, cosa que no es novedosa para el mundo americano. Pero que acá, evidentemente, uno lo ve a través de este... Es muy interesante lo de The Shem. Es decir, bueno, o sea, sobre un 100% de un movimiento económico, ¿cuánto hay en efectivo? Un 11. El 89 restante son bienes, servicios y las inestimables pieles. Y en menor grado, el tema de granos y leña, etc. Nuevamente, no le hacemos justicia a todo lo que hay para decir porque tendríamos que tomar por otro lado el tema del Quebec. Pero el Quebec en última instancia nos va a relacionar con el comercio internacional de Atlántico. Lo interesante es ver Montreal y el contexto de estos vínculos que se generan. Y a mí, la verdad, me sorprendió esto de que en Albany los cueros eran más caros que en el propio París. Así que hemos tenido... esperamos haber podido completar un perfil sobre la castigada Nueva Francia. Sí. Nos faltarían algunos otros temas, como los conflictos que va a haber entre las primeras naciones y los franceses. Sí. Bueno, estamos esperando que los productores remotos, si podemos pasar a fase 4, traten estos temas, especialmente la paz de 1701, que van a lograr los franceses después del conflicto con los siroqueses que vos señalaste y además de los conflictos que se van a generar en Nueva Holanda. Porque acá, si no, uno podría creer que fue una relación bastante armónica y en cierta medida no tan armónica. Y yo, para finalizar, quería agradecer al administrador del sitio de Aportes de la Historia, que nos acompaña hace 35 años, Hugo Fiorentini. Bueno, es el que maneja toda la página web. Él es administrador, asesor técnico... Exactamente. Nosotros, viste que hay gente de historia que se vuelve como obsesiva, y yo manejo un software y hago esto y hago lo otro. Miren, nosotros hace 35 años que trabajamos con Hugo y nos despreocupamos de todas esas cuestiones. Que no digo que no sean importantes, pero nosotros ya tenemos la absoluta solución de alguien que nos conoce muy bien, que arranca con nosotros en el proyecto Clio Byte en el año 85, entonces nos dedicamos a cuestiones que para nosotros sí son interesantes. Hugo nos hizo este... bueno, el logo... El logo de Aportes de la Historia, que fue diseñado por Francisco Colonna. Él, ¿saben que tiene una impresora de 3D que yo no tengo? Entonces él está posibilitado de hacer cosas que yo no puedo hacer. Y no vamos a tener tampoco. Y bueno, ustedes ya vieron que no vamos a tener, pero bueno, le agradecemos a Hugo por esta referencia que ha tenido con nosotros. Es un largo camino que hemos hecho con él, así que bueno, nos despedimos. Nosotros creemos que el próximo podcast, si no me equivoco, va a ser sobre tabaco. Y bueno... Algún tipo de vicio teníamos que incorporar a... Exactamente. O era azúcar o era tabaco, ¿no? Para recordar esa frase de Carlos que decía, el azúcar se hace y el tabaco nace. Así que bueno, nos despedimos. Un fuerte abrazo a toda la gente que nos acompaña, que nos manda mail para que solo aparezca Diana y otras cuestiones sobre Diana. Así que bueno, yo le transmito todo lo que ustedes me dicen a favor de Diana, se lo transmito. Bueno, te lo conserro para vos. Bueno, como de costumbre, saludos. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben, si les gustó, suscríbanse a la página de Aportes. Estamos en YouTube y si les gustó nos dan un like. Y bueno, nos estamos viendo en un ratito, en unos días, inmediatamente, con la próxima propuesta. Así que hasta la próxima y que todos tengan, cuídense y que todos tengan una muy buena jornada. ¡Suscríbete al canal!